Música En tu vida Daría todo Lo que soy Por una noche Con tu amor Y que la luna gris No nos mire Cuando te ves En que la noche No te sigue Y que mi barco Por tu mar Aprenda el arte De volar Por una noche Más A tu la paz Y que mi barco Y que mi barco Y que mi barco Por una noche Y que mi barco Música Música Solo unas horas En tus brazos Y cuando salga el sol Separarnos Que sople el viento Música 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 A tu lado, daría todo lo mejor de mi pasado, todo lo bueno que guardé, todo lo malo que olvidé. Por una noche atonada. ¡Gracias por ver el video!